¡Lista! ¡El grupo de Zumba está, eh! ¡Ey! ¡Acá estamos! ¡Madre de santa! ¡Vamos a ir a ver prima! ¡Vamos a hacer los planes! ¡Ahora se lo vamos un 15 de septiembre! ¿Dónde qué año? ¡Vale prima! ¡Te queremos! ¡Vamos a seguirle dando! ¡Hoy estaría bien! ¡No! ¡Está re lejos! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Oiga! ¡Anda después! No hay nada voy a hacer ¿La colana? No hay nada Cuentame ¡No voy a perder! ¡Yo quiero ser un tipo de otro lado! A ver A tu manera es complicado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una crítica que yo haga donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se vuelva con mi corazón Ay, voy haciendo por ti, voy haciendo por ti La que yo haga donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se vuelva con mi corazón Y haciendo por ti, haciendo por ti ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Uh! 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 ¡Gracias, Dani! Puedo ser feliz ¡Ya, no! ¡Rápido! Terminando de relajar En problemas de comer ¡Otra en cruzada, tres meses! Yo te quiero y ¡Sigue mi Carla! ¡Sigue mi Carla! Lleva el viaje a tu bicicleta Voy a estar hasta el viaje a mi bicicleta Quiero que tenemos juntos que estas cosas Aquí sale la marca delante de la gara Lleva el viaje a tu bicicleta Pa' que pudiérmoso en una acción secreta Estar pegando las relaciones de Tairona Vengo a hierrar y se va a Barcelona A mi manera es complicado Pero una bici viene aquí a todos lados Un marionato, desesperado Una cantica que yo vengo a donde te dirí Que te sueñe que te quiero más mal Que se vengo con mi corazón Me vengo por ti, me vengo por ti Que yo vengo a donde te dirí Que te sueñe que te quiero más mal Que se vengo con mi corazón Me vengo por ti, me vengo por ti Te voy a llevar en tu bicicleta Oye, me encanta, te voy a llevar en tu bicicleta Que te llevo más de la noche a Santa Irona Bueno, qué rai, se va a Barcelona Te voy a llevar en tu bicicleta Oye, me encanta, te voy a llevar en tu bicicleta Que se vengo y vengo por ti, me vengo por ti Bueno, qué rai, se va a Barcelona ¡Próximo!